¿Cómo estamos gente? Bueno, acabamos rumbo al dato Vamos a probar suerte en la pradera Una praderita cerca del pueblo Dice que andaban los chanchos hace unos días Y bueno Hay un poco de niebla Vamos a ver cuando lleguemos al monte A ver si tenemos suerte de que no esté muy cerrado Y que bueno, que podamos encontrar alguno Y después les cuento Bueno, llegamos al lugar Había bastante niebla, no sabía nada Después empezó a levantar un vientito Y bueno, disipó la niebla Empezó a disipar la niebla Y hasta que logramos ver un chancho Bueno, allá anda el padrillo Vamos a ver a ver Cómo le buscamos la vuelta al viento El viento está a favor de él Vamos a ver, a ver No tenemos que zafar lo bañado Allá abajo Hay que buscarle la vuelta Bueno, le buscamos la vuelta El viento estaba a favor de él Nos tomó la vuelta por la derecha Nos tomó todo por un bajo Hasta que le salí en una heladera ahí Y estuve mirándolo para ver si le tiraba de ahí Pero estaba bastante lejito Y bueno, me da para arrimar un alambrado ahí que había La luna estaba bien clara Pero bueno, nos dejó arrimarnos Y arrimamos a estar adelante Y que se ve ahí abajo Antes del bañadito ese Bueno, logré llegar al alambrado Antes del bañadito Y bueno, era de ahí nomás que tenía que tirarle Porque estaba ese bañado ahí enfrente Y no me iba a permitir arrimarme más Sin hacer ruido Estimo yo que estaba a unos ciento y algo de metro Afuera de los cien metros fácil estaba el chancho Bueno, gente Espero que les haya gustado el video Este, ahora venía la parte más linda La de cargar Para mejor andábamos solos ese día Mi colega no había podido ir conmigo Este, y bueno Tuvimos que revolvernos solos nomás Bueno, acá venimos cargando el tuturano Venimos tranqui nomás Estamos solos hoy El colega no nos pudo acompañar Bien, like Bueno, espero que les haya gustado el video Un abrazo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!